La victoria marca la primera victoria de Nolan en un globo de oro en su sexta nominación. Su éxito de taquilla sobre el inventor de la bomba atómica, J. Roberto Peneimer, fue una de las películas más nominadas en los globos de oro de este año, con ocho nominaciones, entre ellas Mejor Guión para Nolan y Mejor Película Dramática. Si bien Nolan ha sido durante mucho tiempo uno de los cineastas más exitosos de Hollywood, equilibrando la aclamación de la crítica y el éxito de taquilla de una manera que le ha brindado un nivel singular de libertad creativa, los premios de alto perfil lo han evadido en gran medida. Ha recibido cinco nominaciones al Oscar, incluidas dos a Mejor Película y una a Mejor Director, pero aún no ha ganado. Peneimer ha sido visto durante mucho tiempo como uno de los primeros candidatos al Oscar, y la victoria de Nolan consolida su estatus como el nombre abatir en un concurrido campo de Mejor Director que incluya personajes como Martin Scorsese y Greta Gerwig.